Salud mi gente, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal del palco Chivo, hermano. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien, ¿No? Mi gente, gracias por todo el apoyo que nos han dado a este canal. Gracias, la verdad que estoy muy agradecido. Mi gente, les quiero, este video no es de noticias, este video no es de noticias, este video no es de una bomba o de una noticia bomba o de nada, no, 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 no lo es, no es nada, nada, nada acerca de eso. Simple y sencillamente es para contarles un proyecto que Roberto Sarmiento y compañía tiene. Mi gente, bueno, desgraciadamente, desgraciadamente para nosotros que estamos en este canal, ¿Verdad? Ahora, le queremos avisar que tenemos un nuevo proyecto, un nuevo proyecto donde necesitamos el apoyo de todos, de todos ustedes. Nosotros tenemos doce mil seguidores en este canal. Doce mil seguidores hemos trabajado duro para poder llegar a los doce mil seguidores. Ahora, cualquier persona que esté viendo este video y si les gusta el contenido, si les gusta lo que hacemos, los videos, las noticias, el calabozo, Chiva, los quiero invitar al nuevo proyecto. Mi gente, yo sé, es difícil apoyar el nuevo proyecto, pero si a ustedes les gusta el trabajo de Roberto Sarmiento y compañía, van a tener que irnos, van a tener que seguirnos en el nuevo canal. Sí, ¿Por qué? Porque este canal vamos a dejar de poner videos, de noticias y de todo. ¿Cómo se llama el nuevo canal? Bueno, mi gente, después de pensarlo, se llama Calabozo Futbolero. Mi gente, el calabozo futbolero. ¿De qué se trata el calabozo futbolero? Bueno, se va a tratar de literalmente de Chivas también, pero va a haber de fútbol en sí, del fútbol mexicano. De todo, va a haber muchísimos shows. El calabozo Chiva con el Rocco y compañía va a estar aquí, pero vamos a hacer cambios, va a haber cambios. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Este canal, el calabozo futbolero, vamos a hablar de todo el fútbol. Vamos a invitar a otra gente de otros equipos, pero también va a haber de Chivas. Entonces, si tú, vamos a, voy a cortarlo, voy a cortarlo para no alargarme demasiado. Si a ustedes les gusta el trabajo que hace su servidor, Roberto Sarmiento, los invito a que se vayan al calabozo futbolero. Mi gente, este canal va a desaparecer, va, no vamos a poner más contenido casi en este canal. Entonces, yo los invito a que nos sigan en el calabozo futbolero. Mi gente, espero, espero contar con todos, con todos ustedes. Ok, entonces, no es la cuestión de imaginarse por qué Roberto pasó. No, 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 olvídense las razones, no pasa nada. Pero sí, es sumamente importante que ustedes nos apoyen en el nuevo proyecto. El calabozo futbolero. Muchísimo de fútbol, muchísimo, tenemos que trabajar mucho y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Pero, repito, necesitamos el apoyo de todos, de todos ustedes, el calabozo futbolero. Así que los espero. Aquí abajito voy a dejar el link donde directamente los voy a mandar al canal. Ahora, la meta. Si llegamos a los 2.000 seguidores, vamos a regalar la camisa nueva de Chivas. Ya sabemos que es una belleza. La vamos a regalar la camisa nueva. Entonces, esperemos que lleguemos a los 2.000 seguidores ya. ¿No? Entonces, tenemos 700 seguidores. Entonces, cuando lleguemos a los 2.000, vamos a regalar la nueva Jersey. Entonces, espero que todos los que vean este video, por favor, se vayan al calabozo futbolero. Aquí está, nuevo logotipo, vamos a tener nuevos videos, nuevas entradas, vamos a tener muchísimas cosas. Pero bueno, no me largo más. No me largo, me gusta mucho el logo. Gracias, Cornejo, mi queridísimo amigo Cornejo que lo hizo. Mira, buenísimo, de primer nivel. Así que espero el apoyo de todos ustedes. La meta son 2.000 seguidores. Así que si me están siguiendo, vean este video, denle like y digan, yo te apoyo, Roberto. Yo te apoyo y allá nos vamos a ver. Y recuerden, el nuevo contenido va a estar de poca, de poca progenitora. Así que espero contar con el apoyo de todos ustedes. Bueno, mi gente, me voy, cuídense que el Señor me los rebendiga. Su amigo Roberto Sarmiento les mando un saludo. Y bueno, hay que seguir para adelante, mi gente. Cuídense, saludos, y estamos en contacto y espero el apoyo de todos ustedes. Cuídense. Somos Chivas. Somos afición. Tenemos la noticia. La mejor mesa informativa del rebaño sagrado. Esto fue El Palco Chivas, hermano. Te esperamos en nuestra próxima edición.